2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas reclaman las largamente disputadas Islas Malvinas. Margaret Thatcher contraataca y estalla la guerra en el... La Armada Real es considerada invencible. Argentina presenta un arma que sorprende al mundo. A casi 5.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, el escuadrón de ataque naval de Argentina se prepara para una misión que lo llevará a las frías y oscuras aguas del Atlántico Sur. Con solo nueve oficiales, el escuadrón de ataque número 2 es relativamente pequeño, pero está equipado con su avión de ataque Dassault Super Etandard y su adición letal, el temido misil Exocet. Estos hombres representan un adversario formidable, incluso para la armada más avanzada del mundo. Este avión, designado con el número 02 y su pareja 03, son de una distinción especial para la armada argentina. Son los mismos aviones que sorprendieron al mundo durante la guerra de las Malvinas hace un decenio. Cuando estos aviones salieron al aire en mayo de 1982, el conflicto de las Malvinas fue considerado una humareda de paja que rápidamente extinguiría la poderosa Armada Real. Los hechos mostraron que la subestimada Armada Argentina crearía un caos en la británica y la palabra Exocet se convertiría en un término demasiado familiar en los hogares de todo el Reino Unido. En 1982, una disputa territorial que había venido fraguándose por casi dos siglos, estalló de pronto en guerra. El 2 de abril, el dictador argentino, general Leopoldo Galtieri, inicia la Operación Rosario. La invasión a las Islas Malvinas. Bastamente superado por las fuerzas argentinas, el pequeño contingente de los infantes de la Armada Real se ve forzado a rendirse y Port Stanley cae esa misma noche. En un intento por alcanzar una solución diplomática, el secretario de Estado estadounidense Al Haig se traslada a Londres. Pero cuando fallan las pláticas con Buenos Aires, una decidida Margaret Thatcher envía el grueso de la Armada Real a las lejanas aguas del Atlántico Sur. La decisión de retomar las Malvinas tomó el nombramiento oficial de Operación Corporate. En 1982, la Armada Real tenía solo dos portaaviones en la flota. Estos eran el viejo portaaviones HMS Hermes y el nuevo, si bien más pequeño, el HMS Invencible. Para Inglaterra, la guerra en las Malvinas fue una pesadilla logística. Aún cuando los británicos usaron la isla Ascensión como trampolín para abastecimiento y comunicación, el viaje de 13.000 kilómetros hacia el sur sometió a las líneas de apoyo naval a su límite absoluto. Desde el principio se vio claro que el conflicto en las Malvinas sería de una naturaleza puramente naval por parte de los británicos. El poder aéreo fue crucial en la operación, pero sin pistas en el lejano Atlántico Sur, la fuerza británica de los portaaviones fue el único actor real en la inminente guerra aérea. El Harrier y su modelo actualizado, el Sea Harrier, representaba el grueso del poder aéreo de la Marina Real. El Harrier ya había desarrollado la reputación de avión de ataque mortal. Fue diseñado para propósitos de su presión de nivel de tierra, y con su habilidad de despeje y aterrizaje vertical, puede operar casi desde cualquier parte. Sin embargo, a pesar de sus múltiples usos, el Harrier no fue realmente diseñado para la batalla. En ruta hacia el lejano conflicto en el cual los cazas de la Real Fuerza Aérea no podían participar, los pilotos del Harrier sabían que pronto se ensarzarían en las tácticas del combate aéreo extrañas para ellos. El 1 de mayo, los barcos británicos cerca de Puerto Stanley se ven atacados por los Skyhawks A4 y los Mirage Dagger de la Fuerza Aérea Argentina. Utilizando bombas convencionales, los aviones argentinos de vuelo bajo dañan a dos de los barcos de guerra británicos, el HMS Alacrity y el HMS Glamourder. La Armada Real responde rápidamente y los jets de asalto Harrier se ven envueltos en un papel familiar, derribar aviones enemigos. El caza más poderoso utilizado por las bases argentinas fue el Mirage 3 de manufactura francesa. En la tarde del 1 de mayo, los Mirage argentinos y los Sea Harrier británicos chocan frente a frente en el primer combate aéreo de la guerra. Para triunfar en una batalla, el piloto requiere enganchar al enemigo en los parámetros de velocidad y altitud y explotar las ventajas que posea en su avión. El Sea Harrier es efectivo contra el Mirage en combates a altitud media. Sabiendo esto, los pilotos argentinos intentan atraer a los Sea Harrier a alturas más altas y mayores velocidades en las que el Mirage lleva ventaja. Pero los pilotos británicos mantienen su altitud por varias horas. Ambas partes evitan la confrontación. Más avanzada la tarde, la Fuerza Aérea Argentina lanza un ataque a gran escala contra las fuerzas de guerra británicas. Después de otro breve periodo de pelear con la sombra, un par de Mirage se lanzan contra los Sea Harrier británicos. El Teniente Paul Barton logra quedarse tras uno de los Mirage. Suelta su misil Sidewinder y Barton se apunta a la primera victoria en combate aéreo de la guerra. El Harrier también fue eficaz en misiones de ataque a tierra contra la tropa argentina atrincherada y la pista de Port Stanley. Los ataques tenían que ser precisos y bien planeados a fin de evitar victimar a civiles en la capital isleña de Stanley. Los ataques a niveles bajos aíslan los objetivos, pero también dejan vulnerables a los Harrier contra la artillería antiaérea convencional. En el curso del conflicto, cinco Harrier son derribados por los cañones argentinos. A pesar de la protección de los Harrier, los ataques a ras sobre los buques británicos empezaban a ser mella en ambos lados. Sin embargo, el golpe más asombroso a la fuerza de guerra británica provendría no de los bombarderos a ras, sino de un enemigo que jamás verían. El 4 de mayo, el destructor británico, el HMS Sheffield, estaba en servicio de radar a 40 kilómetros al oeste de la fuerza de guerra principal. Responsables por la protección del portaaviones Hermes, los hombres a bordo del Sheffield no tenían idea de lo que les atacaría. Dentro del inclemente paisaje de vientos en Tierra del Fuego, se halla la base aérea de la Armada Argentina. La mañana del 4 de mayo, despegan dos super-etandar hacia su histórica misión. Acercándose por el sur, ambos aviones logran eludir el radar británico. A casi 5.000 kilómetros del blanco, los dos aviones se lanzan al aire y disparan el misil. Los hombres a bordo del Sheffield ven algo en el horizonte que va hacia ellos, pero ya es tarde. El misil Exocet penetra en el casco y el barco estalla en llamas. Veinte marinos británicos mueren. Seis días después, el Sheffield, dañado, se hunde durante una operación de salvamento. Durante las siguientes semanas, las fuerzas británicas dependen en gran medida de los helicópteros para el traslado de tropa y provisiones. Aunque la pérdida del Sheffield fue un golpe para la Armada Real, los argentinos sabían que para ganar la guerra, tenían que destruir los helicópteros y portaaviones británicos. El 25 de mayo salieron dos aviones de Río Grande con la misión de destruir el portaaviones británico Hermes. Con solo tres Exocet en su arsenal, un ataque efectivo es crucial. El capitán Roberto Kurilovic voló en esta misión. Uno se adiestra durante muchos años para esto. Es decir, el país le paga a uno el adiestramiento, el aparato, los misiles y todo lo demás. El día que hay que usarlos, el problema es que no queremos cometer errores con ello. Con objeto de sorprender a las fuerzas de guerra británicas, los argentinos atacaron desde una inesperada dirección en el norte. Para hacer el largo viaje al norte de las fuerzas de guerra, los pilotos toman combustible de los tanqueros KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Después de dos horas en el aire, el capitán Kurilovic y su compañero se separan en preparación para el ataque final. Manteniendo un total silencio en la radio, el capitán Kurilovic se acerca a 55 kilómetros de las fuerzas de guerra antes de soltar su carga mortal. El implacable Exocet es nuevamente efectivo. El transportador británico se hunde y mueren 12 marinos británicos. El capitán Kurilovic recuerda el ataque con emociones mezcladas. Después de disparar el Exocet, pensé en la gran arma que teníamos y después se piensa en el impacto del barco. Pero siempre se piensa en el barco, no en las personas. Es decir, uno quiere destruir el barco. El misil está diseñado para eso, para neutralizar o destruir o hundir un barco. No para matar a las personas, pero no es la principal idea. Con sólo cuatro aviones y cinco misiles, el Escuadrón de Ataque II dio un tremendo golpe a la poderosa Armada Real. Hoy, el segundo escuadrón de ataque en la Armada Argentina, continúa operando desde las bases de tierra en el sur de Argentina. Los mismos aviones que volaron contra los británicos en 1982, vuelan ahora con una nueva generación de aviadores navales. El Teniente Hernán Machado es uno de los pilotos navales argentinos asignados para volar el Super E-Tandar. Bien, aquí estamos con el avión Super E. Este avión y el otro pertenecen al segundo escuadrón de ataque de la Armada Argentina. Compramos este avión en 1981, en Francia, y desde entonces está con nosotros. Es un avión de portaaviones. Es de un motor, una sola plaza. El motor es un Snake Mar Atar Akai 50, con cerca de 5.000 kilos de empuje. Como cualquier avión de portaaviones, tiene cosas típicas, como poder doblar las alas para crear más espacio en el portaaviones, ya que, como saben, nuestro portaaviones es realmente pequeño, 25 de mayo. Lo llamamos el portaaviones de bolsillo, muy pequeño, como el Lexington de ustedes, por ejemplo. Se pueden doblar las alas. Así es posible crear espacio en el portaaviones. Aún cuando el Dassault Super E. Tandar obtuvo notoriedad en la Guerra de las Malvinas, no fue diseñado inicialmente para volar contra los barcos británicos. Este es el portaaviones francés Clemenceau. De todos los países industrializados occidentales, Francia es el más independiente, especialmente en las áreas de política exterior y la defensa. Fuera de los Estados Unidos, Francia es el único país que tiene un portaaviones convencional y grande. Consistentes ante su política independiente de defensa, los franceses se están embarcando en la ambiciosa construcción de un nuevo portaaviones nuclear. El avión Dassault Super E. Tandar fue la última manifestación de la autonomía francesa. Con sólo el océano como límite, el Super E. Tandar puede recorrer todos los mares del mundo, representando el poderoso brazo de la política exterior francesa. Construido totalmente en Francia, el Super E. Tandar representa la continuación de una orgullosa línea de aviones construidos por la compañía Dassault. Aún cuando Dassault se reconoce ahora como uno de los líderes mundiales en la producción de aviones, su herencia tiene humildes orígenes. En 1918, un joven francés llamado Marcel Bloch construyó su primer avión. Pero después de contraer matrimonio, Bloch renunció y se dedicó a la carrera menos ardua de construir muebles. No obstante, en los 30 renació en Bloch la pasión por los aviones y pronto comenzó a construirlos como este MB-210 C-Plane y el Casa Bloch 152. Con la guerra atisbando, los franceses depositaron su fe en el concreto, no en aviones. La poderosa línea Maginot simbolizó la política exterior francesa en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Ocultos tras un muro de concreto, los fuertes unieron una cadena subterránea de túneles y días. Los franceses simplemente dejaron fuera a su hostil enemigo oriental. La respuesta de Hitler a la línea Maginot fue sencilla, simplemente la rodearía. Bélgica fue el punto débil explotado en esta estrategia. Los bombarderos alemanes peinaron las ciudades de Bélgica, bombardeando objetivos tanto militares como civiles. El estilo Blitzkrieg de ataque dependía de los civiles belgas huyendo como parte de su estrategia militar. Los soldados franceses y británicos enviados a enfrentar al ejército alemán de avanzada fueron recibidos por una lluvia de civiles atiborrando las carreteras. En Francia los bombarderos alemanes se concentraron en pistas y hangares. Gran parte de la fuerza aérea francesa jamás despegó. La derrota llegó con presteza y el ejército alemán marchó triunfalmente por los campos elicios. Un Hitler jubiloso pedía la instauración del gobierno de Vichy con directrices de la política alemana en París. En una ceremonia formal para recalcar la victoria alemana, Hitler exigió que los franceses se rindieran oficialmente en el mismo vagón que finalizó la guerra dos décadas antes. Durante la ocupación alemana, Marcel Bloch fue arrestado y enviado a un campo de concentración. Pero al cobrar calor la guerra, también lo hizo la resistencia francesa. Paul, el hermano de Bloch, evitó ser arrestado y llegó a ser figura prominente en la resistencia francesa. Su nombre en clave fue Charles Lassot, es decir, tanque en francés. Cuando las tropas aliadas entraron en París, Francia estaba nuevamente libre de las garras de su vecino del este. Aunque las multitudes jubilosas recibieron cálidamente a los aliados, los sucesos de la Segunda Guerra Mundial cultivaron un fervor de independencia que dominaría la política francesa. Al final de la guerra, Marcel Bloch adoptó el nombre clave de su hermano en la resistencia. Ahora era Marcel Dassot. Con su compañía de aviones en ruinas, Dassot tenía que reconstruirla desde su base. En otros países la tecnología del jet ya estaba imponiéndose. En Alemania, el MA-262 impresionó devastadoramente en la guerra aérea sobre Europa. En Inglaterra, Frank Whittle desarrollaba su Gloucester Whittle E-2839, que derivaría en el primer caza de retropropulsión inglés en entrada en servicio, el Gloucester Meteor. En Norteamérica, el motor de retropropulsión Whittle fue modificado para impulsar un diseño norteamericano de caza, el Bell XP-59A. Los franceses no tuvieron mucho éxito en los primeros días de los aviones de retropropulsión. Desesperados por un caza, la fuerza aérea francesa tuvo que conformarse con los vampires británicos. La idea de usar un avión británico para la defensa de Francia no era del agrado del líder francés. Pero sin jets propios no tenían otra opción. Marcel Dassault estaba decidido a construir un avión para Francia. Ordenó a sus diseñadores, muchos de los cuales eran alemanes, que construyeran un sencillo avión, si bien recio, basado en el motor Nini de la Rolls-Royce. Los soviéticos ya habían usado el motor de la Rolls-Royce para producir un sencillo pero eficaz caza, el MiG-15. Si los rusos pudieron lograrlo, pensó Dassault, los franceses podrían empezar la construcción del primer avión jet, el Huracán. Como muchos de los primeros jets, el Huracán tenía una aspiración frontal con el motor a lo largo del fuselaje. El diseño del avión era simple y fuerte. Para Dassault, lo conservador resultó provechoso. El Huracán despegó a su primer vuelo histórico. Para Marcel Dassault, producir un jet caza, le permitió desarrollar fuertes lazos con los líderes franceses. Lazos que previamente habían sido monopolizados solo por las industrias de aviones controladas por el país. Con una posición firme en el sistema aeronáutico francés, Dassault no perdió tiempo en llegar al dominio supersónico. Su concepto industrial era reducir el tiempo de desarrollo usando cuanto fuera posible de lo que había disponible. Al construir el Huracán, empezó a trabajar en el Mister Supersónico. El Mister se parecía al Huracán, con sus alas invertidas y un motor más grande. El Mister llevó a Francia más allá de la velocidad del sonido. El Huracán y el Mister fueron los primeros triunfos de exportación de Francia. India ordenó el Huracán, mientras que el incipiente Estado de Israel ordenó tanto el Huracán como el Mister, marcando el principio de lo que sería una de las más poderosas fuerzas aéreas. Ya en los 50, la Dassault continuó con versiones más ligeras del Mister, en un esfuerzo por mantener el paso con la incesante tecnología de Norteamérica, Gran Bretaña y los soviéticos. La importancia de mantenerse fuertes militarmente e independientes de la OTAN, alcanzó un nuevo nivel cuando las relaciones estadounidenses con Francia se tensaron por el gobierno colonial en Indochina. Pero no fue la OTAN la que sacó a los franceses de Indochina. En mayo de 1954, el ejército francés se vio atrapado en Dien Bien Pou, una región norteña del sudeste de Asia. Tras días de intensa lucha, el ejército francés se rindió, y en julio, el gobierno colonial llegó a su fin. Al contrario de la Gran Bretaña, Francia no había aceptado la desmantelación continua de las colonias, impuesta por el dominio de la OTAN. Sería la prevaleciente actitud occidental hacia estos movimientos de liberación, lo que finalmente causaría que Francia abandonara por completo la estructura militar de la OTAN. Francia permanecía sola bajo el liderazgo de Charles de Gaulle. Marcel Dassault sería la pieza clave en los principios de la aviación francesa en los pesados días de la Guerra Fría. Para fines de los 50, la Fuerza Aérea Francesa había identificado la necesidad de un avión de ataque más pesado para reemplazar a los viejos Mister. Para ello ordenaron dos prototipos del Mister 14, que para entonces había sido rebautizado como Etandar. Sin embargo, ahora la Armada había decidido que necesitaba un avión totalmente francés para reemplazar al Vampire. Entonces surgió el Etandar 4NN para servicio naval. La primera producción del Etandar voló en julio de 1961 y demostró ser un eficaz avión de ataque comparable al Bucanir de la Armada Real o al Skyhawk A4 norteamericano. Pero siendo un diseño de mediados de los 50, el Etandar rápidamente se hacía obsoleto, aún antes de tener un diseño en su haber. Para 1970, el terror nuclear imperaba en el planeta. La disuasión nuclear de Francia era ya una realidad bajo la guía de Charles de Gaulle. Ahora los franceses necesitaban un avión nuclear eficaz. En 1969, una versión naval del Jaguar anglo-francés fue probado para reemplazar al Etandar. El Jaguar M con base en tierra demostró que tenía alcances marinos. Aunque el Jaguar completó una exitosa ronda de operaciones en portaaviones, la Armada francesa optó por una versión actualizada del Etandar. Las amplias modificaciones en el Etandar resultaron en esto, el Dassault Super Etandar. Aunque el Super Etandar comparte el nombre de su predecesor, es un avión 90% nuevo. El fuselaje fue rediseñado para recibir el motor ATAR AK-50, de más poder. Las modificaciones aerodinámicas permiten que el Super Etandar despegue con un peso mucho mayor. Sin embargo, la característica más importante de este avión fue su avanzado sistema de navegación y reconocimiento de blancos. El Super Etandar estaba adaptado para realizar una variedad de funciones. Desde el ataque a un papel más pasivo de reconocimiento, utilizando los cuatro pilones debajo de las alas para llevar bombas, el Super Etandar demostró ser una formidable plataforma de apoyo a tierra. Esta es una filmación desde la cabina de un Super Etandar argentino en ejercicios de ataque a tierra. Cuando el piloto se acerca al objetivo, se puede ver una línea vertical elevándose sobre el hilo del retículo. Cuando ambas se encuentran, el piloto dispara. Para el papel de apoyo a tierra, el Super Etandar está equipado con catapultas de cohetes bajo las alas y con dos cañones de 30 milímetros bajo la nariz. El Super Etandar también puede ser usado en combate aéreo, aunque probablemente tiene pocas oportunidades contra un caza naval como el Tomcat F-14 norteamericano. La Armada Argentina practica ocasionalmente el combate entre sus pilotos. Arriba en las nubes sobre tierra del fuego, un piloto argentino persigue a otro. Cuando el oponente se ve encerrado en el hilo del retículo, el piloto informa a su compañero de escuadrón que ya lo derribó. A pesar de sus muchos usos, el papel principal del Super Etandar no es el de combate ni el de apoyo a tierra. El papel principal de este avión es lanzar el misil Exocet. Este avión es verdaderamente estable, muy rápido para vuelos bajos en el mar. El misil puede ser llevado en este punto y con un solo misil, con dos aviones, puede haber un 99% de probabilidades de hundir el barco. El Exocet en sí es una máquina muy grande y adaptar el misil al avión no es fácil. Primero hay que retirar los cañones de 30 milímetros que están bajo la nariz del avión. Luego hay que retirar el tanque de combustible en el ala de estribor para permitir la colocación del artefacto especialmente adaptado para llevar el misil. En términos estrictamente militares, el Super Etandar es una plataforma de armamento y el misil Exocet es un sistema de armamento. Antes de la misión del Exocet, hay que instalar la electrónica atrás y por debajo de la cabina para asegurar la comunicación entre el avión y el proyectil. La compañía francesa Aeroespacial bautizó su misil por Exocetas, un género de pez volador que se proyecta por la superficie del agua. El término misil no denota el verdadero poder de cacería de esta destructiva arma. Verdaderamente es más un kamikaze impulsado por un cohete y pilotado por un sistema de navegación computarizado decidido a encontrar su objetivo. Si el barco se mueve, el misil lo seguirá. Si el misil se confunde momentáneamente por un rocío defensivo de metales desde el barco, la computadora de navegación se reorientará y continuará buscando el objetivo más cercano. Decidido a hacer contacto, el incansable misil no se detendrá, sino hasta que termine con su combustible o se inserte en el casco de un barco. En 1979, quizá anticipando la invasión de las Malvinas, el gobierno argentino ordenó a Francia 14 Super Etandar y 14 misiles Exocet. Al siguiente año, varios de estos oficiales artilleros argentinos viajaron a Francia para aprender cómo adaptar el misil al avión. Sin embargo, en 1982, Argentina sólo había recibido cinco aviones y cinco misiles. Cuando irrumpió la guerra en las Malvinas, Francia retiró todo apoyo técnico y detuvo las siguientes entregas de equipo militar. Solos, los inexpertos artilleros y técnicos se vieron obligados a resolver los problemas que surgieron con los aviones y sus misiles. Utilizando uno de los Super Etandar para repuestos, el segundo escuadrón de ataque inició la guerra con un total de cuatro aviones y cinco misiles. Como cada misión Exocet en las Malvinas requería de dos atacantes, los argentinos se vieron limitados a un total de tres misiones contra la fuerza de guerra británica. En estas tres misiones se hundieron dos buques de guerra, demostrando que en el ambiente de combate actual, un adversario mal equipado puede representar una amenaza hasta para las armadas más poderosas del mundo. El misil contra barcos lanzado desde el aire tiene su origen desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes experimentaron con bombas antibarco impulsadas por cohetes. Lanzada desde el avión con un impulsor de cohete, la bomba se separaría de su forro volando a través del agua hacia su objetivo. Ya cerca del objetivo, la bomba se hunde y el fusible de profundidad se activa provocando la explosión. En la Segunda Guerra Mundial, los misiles antibarco norteamericanos tomaron la forma de torpedos que viajaban bajo el agua en lugar de por encima. En este papel, el Avenger de la Marina estadounidense hundió a infinidad de barcos japoneses, incluyendo el famoso buque de guerra Yamato. Sin embargo, los primeros en usar cohetes guiados desde el aire fueron naturalmente los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la investigación de los alemanes en cohetes iba muy avanzada. Se instalaron motores BMW en los cohetes suficientemente pequeños para que cupieran bajo el ala del avión. El golpe más importante de una de estas armas ocurrió en 1943 contra el buque de guerra italiano, Italia, que fue hundido mientras intentaba unirse a la flota aliada. Los bombarderos Hankel y Dornier proveyeron la plataforma para pruebas continuas de los alemanes en cohetes controlados por radio. Aquí uno de ellos dirigido al centro del objetivo. El arma aérea más terrible usada por los alemanes fue la bomba B-1 equipada con su retropropulsor. El bombardero alemán Hankel III sencillamente observaba cómo los cohetes volaban hacia su blanco. En el curso de la guerra se lanzaron más de 2000 B-1 ocasionando destrozos en las ciudades de Bélgica y Francia. El misil francés Exocet es quizás el mejor equivalente moderno de los misiles alemanes. Habilitados desde el pequeño portaaviones Clemenceau los pilotos de la armada francesa están bien capacitados en los furtivos métodos de ataque contra los barcos enemigos. Tras eludir el radar enemigo el piloto emerge a fin de obtener el informe de radar sobre el objetivo. en este punto el enemigo ya detectó el avión acercándose pero ya es demasiado tarde. El piloto ya ha transferido la información del blanco al misil y lo ha enviado. El poder destructivo del Exocet no ha pasado inadvertido para la armada estadounidense. El superportaviones norteamericano es de incalculable valor y la armada no puede permitirle a un Exocet que desgarre su casco. Un método de contrarrestar esta amenaza es el sistema Falange que simplemente destruye el misil con una violenta lluvia de balas. La armada estadounidense tiene su propio misil antibarcos. El orión P-3 de la Lockhead está adaptado para transportar el misil Harpoon que puede ser lanzado a una distancia de 96 kilómetros. Pero en este papel solo el superetandar y su misil Exocet han cobrado notoriedad en combate. El teniente Hernán Machado de la Armada Argentina describe una típica misión de ataque. Uno baja tanto como puede y a unos 30 metros de entre 160 y 320 kilómetros del objetivo muy abajo se baja uno. Entonces hay que conectar el PA el piloto automático y empezar a buscar en la pantalla si se puede ver el blanco si puede ver el blanco se cierra en el radar. Después se traslada toda la información al misil. A cierta distancia el sistema le dice que está listo para lanzar el misil. En ese momento se activa el interruptor de armamento y solo se aprieta el gatillo. Dos segundos más dos segundos después aquí está se lanza el misil y el misil acelera. Uno suelta no se ve nunca el blanco uno está muy lejos del objetivo. Después los periódicos los noticiarios o alguien te dice si le diste al barco o no. Es lanzar y olvidarse. Esa es la misión hoy y esa es la forma en que lo hicimos en las Malvinas. El misil Exocet pesa aproximadamente 400 kilos. Cuando cae del avión el piloto debe compensar el repentino cambio de peso. Luego hay que girar a la izquierda porque yo hago el rompimiento a la izquierda me ayuda a virar en un ángulo de 90 grados y comenzar a pasar de 3 a 4 Gs alejándome del objetivo tan pronto puedo porque normalmente hay patrullas patrullas aéreas ahí en la flota en toda la flota buscándome. La patrulla de combate aéreo británica nunca alcanzó a ver un superetandar argentino. Tan pronto como los atacantes aparecieron en el radar británico los pilotos argentinos ya iban de regreso a su base. El superetandar la guerra la guerra de las Malvinas fue un conflicto lejano que solo verían en las noticias de la BBC. Cuando los británicos aterrizaron en las islas la guerra ya había terminado para el escuadrón de ataque número 2. Los 5 misiles Exocet ya habían sido disparados al hundir dos de los barcos ya habían contribuido en la guerra argentina. Para principios de junio los británicos hacían una avanzada final hacia Stanley. Retomar las Malvinas no era tan fácil como se creía. El implacable invierno del Atlántico Sur y el inclemente terreno de las islas complicaron el esfuerzo de los británicos. En una violenta lucha por la población de Goose Green murieron 15 de los soldados británicos. A pesar de este fracaso las tropas británicas pisaron el terreno de guerra. Cuando Argentina invadió las Malvinas reservaron varios de sus mejores soldados en tierra y al estallar la guerra en tierra las inexpertas fuerzas argentinas tuvieron poca oportunidad contra la biencapacitada infantería británica y las unidades de primera. El 15 de junio los soldados británicos entraron triunfantes en Stanley y volvió a ondear la bandera inglesa. Los civiles del lugar dieron la bienvenida a los soldados que habían viajado casi 13.000 kilómetros para liberar las islas. Dos meses y medio después de la invasión argentina los británicos controlaban firmemente de nuevo las islas Malvinas. El combate de Puerto Argentino en Argentina la derrota en las Malvinas condujo a desquebrajar el ya precario poder político del general Galtieri. Un país frustrado expulsó del poder a Galtieri y en octubre de 1983 se convocaron elecciones libres para el pueblo de Argentina. Después del arduo viaje de casi 13.000 kilómetros de regreso al hogar la fuerza de guerra fue recibida por una jubilosa multitud en Portsmouth. Margaret Thatcher había logrado una victoria en las Malvinas tanto militar como política pero la victoria tuvo un precio seis buques de guerra que jamás regresarían a Inglaterra. A pesar de todas las reformas sociales y cambios políticos a los más altos niveles de gobierno hubo pocos cambios en las operaciones cotidianas del aviador naval. Cada vez que se vuela es diferente es decir cada día uno es diferente te sientes diferente y a veces no sientes que eres tú quieres volar y tienes que volar pero la mayor parte de las veces uno solo está esperando salir y volar todos los días es como decir a la familia que uno hace su labor se disfruta y además le pagan a uno es fabuloso me encanta lo más importante en la aviación naval es el delicado arte de las operaciones en portaaviones con el portaaviones argentino temporalmente fuera de servicio los pilotos del segundo escuadrón de ataque aprovechan toda oportunidad para adiestrar con sus contrapartes norteamericanos cuando un portaaviones norteamericano rodea la punta de tierra del fuego los argentinos aprovechan la oportunidad para practicar su diplomacia el aterrizaje en portaaviones es lo más difícil de la aviación cuando el piloto se aproxima al barco le aumentan los latidos aun cuando los pilotos norteamericanos y argentinos proceden de diferentes partes del mundo comparten una relación común que trasciende cultura e idioma ambos son aviadores navales somos únicos porque somos las únicas personas que pueden aterrizar estas cosas en el portaaviones es realmente muy difícil eso hace la diferencia hacemos lo mismo que la fuerza aérea pero vamos en portaaviones y eso hace la diferencia nos enganchamos en la cola y somos los mejores la fuerza aérea lo sabe el superetandar está llegando al final de su carrera con la armada francesa a pesar de sus avanzados sistemas de armamento lo inminente de su desaparición es un recordatorio de cuán rápidamente cambian los requerimientos de defensa en una era plena de avances tecnológicos después de servir como un avión multiusos de ataque con una armada francesa autónoma desde 1979 siempre será recordado por su papel en la sorpresa de las Malvinas de las Malvinas de las Malvinas de las Malvinas que no siempre badaron ligera quedando